¡Hola amigos! Bienvenidos a En la Ruta, me van a disculpar los que no sean colombianos pero hoy el nacionalismo está a flor de piel y es que la victoria de Esteban Chávez nos llena de orgullo y de satisfacción total porque sabemos lo duro que ha sido el último año para este corredor volver a surgir, volver a recuperarse, tomarse la confianza y salir a disputar una etapa. Ya lo había hecho hace dos días en la jornada número 17, llegó segundo y lo celebramos como si fuera pues un triunfo enorme porque sabíamos que estaba muy cerca de volver a conectarse con ese Esteban triunfador y ganador. Él no es de quedarse con los brazos cruzados con un segundo lugar, nada, sabíamos que iba a salir a aprovechar estas jornadas que quedaban de montaña y bueno el perfil de la etapa a pesar de que no era para su condición porque él es más escalador nato. Se lanzó por la fuga, estuvo ahí presente con varios hombres que llegaron a tener nueve minutos de diferencia frente al pelotón y ya en el último ascenso que era un puerto de segunda categoría a 13 kilómetros de meta pues empezaron a mover ahí las fichas a ver quién tenía más fuerza, quién podía irse. Esteban intentó que todos trabajaran en equipo pero unos se quedaban o se colgaban ahí a la rueda de él entonces en última lo que hizo fue muchos ataques para ver a quién lograba dejar atrás, seleccionar ese grupo que iban cinco hombres que venían desde la fuga inicial. Y faltando dos kilómetros a meta pues ya dio su ataque culminante que los dejó a todos y pudo sacar ventaja para celebrar, para festejar, para sumar su tercera victoria en un Giro Italia como lo hizo en 2018 y en 2016 y más que nada reencontrarse con ese ciclista ganador. Es un gran mérito lo que él ha hecho porque todos hemos pasado por situaciones en las que nos vemos completamente destruidos, que caemos al fondo total del abismo y no sabemos cómo volver a levantarnos y volver a comenzar y volver otra vez a luchar. No es fácil acabar con esos fantasmas que nos atormentan todo el tiempo, no es fácil luchar contra nuestros propios miedos pero acá estamos viendo un claro ejemplo de que sí se puede. En las declaraciones hablaba que no ha sido fácil todo este año, le agradeció a su familia que estuvo no solamente ahí en la línea de meta esperándolo sino todos estos años apoyándolo en sus momentos más altos y en los más bajos. Y esto pues me hacía recordar cuando Esteban era un chiquilín que iba a la pista a disputar los campeonatos nacionales y siempre acompañado de papá y mamá. Esto también es como una reflexión de que muchas veces uno lo que necesita es volver a la matriz, reencontrarse con los que de verdad nos quieren, nos aman, nos fortalecen y nos dan toda esa buena energía para que volvamos a salir a reconquistar esos sueños. Que en algún momento parece que no fuera posible pero sí se puede, hay que seguir luchándolo todos los días, sea cual sea su objetivo de vida, no pare nunca. Por más de que tengan miles de inconvenientes, luchen contra cualquier obstáculo así como lo está demostrando hoy Esteban Chávez, una enfermedad que en el último año le dio súper duro, que no le dejó competir en 2018 y que hoy en día está reencontrándose no solamente con la victoria sino con ese ciclista ganador que todos conocemos y que queremos seguir viendo. Después de este gran ejemplo de vida, ¿qué les puedo decir? Que queda uno súper motivado a seguir adelante y ayer les hablaba que mi gran objetivo y mi sueño es volver a recuperar mis redes sociales después de que me bloquearon y que han intentado quererme sacar de acá del medio, pues nada, acá sigo. Y ustedes también pues luchen por lo que tengan en la mente y en el corazón que así es que se consiguen las cosas. Continuando con la etapa, Miguel Ángel López propuso un ataque que no respondieron ninguno a los favoritos y que ayudó a descontar 44 valiosos segundos en la general. Está asegurando la maglia blanca, la que identifica a los jóvenes y bueno mañana que es una etapa tremendísima de montaña capaz que puede desbancar a Bauke Mollema de ese quinto lugar y terminar en el top 5 de la general del Giro de Italia. Richard Carapaz se mantuvo la general y con respecto al top 3 no hubo modificaciones, pero sí hubo un momento en el que Roglic propuso un ataque y bueno puso ahí en apuros a Nibali porque le tocó despertar de inmediato. Landa también reaccionó, reaccionó Carapaz y bueno no sabemos si es que está como calentando las piernas para lo que se viene mañana o qué fue lo que quiso decir con ese ataque que está tranquilito para reservarse para la corona de Verona, bueno no lo sabemos. La diferencia con Richard es grande pero lo bueno es que Richard está muy aterrizado en la realidad. En declaraciones decía que él es humano, que cualquier cosa puede pasar entre hoy y el domingo entonces que hasta el momento él vive el día a día, está disfrutando el tener de nuevo la Maglia Rosa por el sexto día pero que está expuesto a cualquier situación y más con el recorrido que tenemos mañana que tiene tanto descenso y que cualquier cosa puede pasar que no lo deseamos obviamente pero que tanto corredores como uno como espectador debe estar preparado y más bien deseamosle toda la buena energía no solamente a Richard Carapaz sino a todos los corredores que están disputando este Giro de Italia que mañana todo salga muy bien porque son etapas un poco peligrosas que generan nerviosismo y lo que hay que hacer es enviarles full energía, que vivamos un lindo espectáculo y que este Giro de Italia pues al final se defina con los mejores. Vamos de lleno a lo que va a ser la etapa número 20 que desde ya les digo acuéstese tempranito, relájese, disfrute porque solo ver el recorrido yo ya tengo dolor de piernas, eso va a estar bravísimo pero antes recuerden la invitación de la bicicletería Café en Cota por motivo del Giro de Italia tienen menú italiano con pizza de masa madre y salsa artesanal. Las bicicletas BMC están con el 10% de descuento y no solamente hasta el domingo Giro de Italia en cualquier momento ustedes pueden pasar, decir que vieron la promoción en los videos de Carola en la ruta durante el Giro de Italia y les van a mantener el descuento del 10% buenísimo así que anímense por gemir estas bellezas de bicicletas tanto de ruta como de montaña hay para todos los gustos y presupuestos desde aluminio a carbono y lo que ustedes estén buscando en cuanto a bicicletas BMC allá en la bicicletería Café lo van a encontrar. La ubicación la encuentran en sus redes sociales pero es muy fácil llegar es por toda la vía principal desde Siberia hacia Cota en el sector de parcelas de Cota la parcela número 42. Si van a ir a comer pizza y me quieren invitar solo es que me avisen ahorita después del Giro de Italia que quedo despachada solo es que me avisen y vamos un fin de semana a la bicicletería a comer pizza y a tomarnos un vinito bien sabroso. Vamos de lleno a lo que va a ser la etapa 20 que ya les digo va a ser dura como un... ya lo saben. El recorrido total de la etapa son 191 kilómetros en terreno de las Dolomitas que si no saben que son las Dolomitas acá les dejo el link de la etapa de ayer donde les hablaba y de paso ven la hazaña de Damiano Shima en la etapa de ayer. La etapa 20, 191 kilómetros con 5 premios de montaña. El primer puerto de montaña comienza en el kilómetro 8 y dura 18 kilómetros. Ascienden hasta 1.100 metros y el máximo de inclinación es del 10%. La altitud máxima a la que llegan a coronar el puerto es de 1.425 metros sobre el nivel del mar. Luego descienden 27 kilómetros para entrar al segundo puerto de la jornada que es de primera categoría y está ubicado a la altura del kilómetro 78. Tiene una distancia de 19 kilómetros. Es decir que ahí ya llevamos dos puertos que suman 37 kilómetros en ascenso y ahí ya alcanzan a los 2.000 metros de altitud. El máximo de gradiente de este puerto es del 15%. Luego viene otro descenso bravo, 16 kilómetros y una pequeña subida antes de encarar el tercer puerto de montaña de la jornada a la altura del kilómetro 112. El paso por role. Es un puerto de segunda categoría y es un poco más tendidito que los anteriores. Son 20 kilómetros pero bueno, miren que ya no es tan inclinado como el anterior a pesar de que su punto máximo está al 10% y ascienden a 1.980 metros de altitud. Luego viene un descenso largo y vertiginoso, 41 kilómetros que ahí tendrán que cuidarse mucho de los ataques del tiburón porque ustedes saben cómo es de traicionero Nibali que disfruta de este tipo de terrenos para atacar y pues meterle miedo a sus rivales. Esperemos que el buen clima los acompañe y que no vaya a haber lluvia como las jornadas anteriores pues que hicieron eso más peligroso aún. A la altura del kilómetro 142 empieza el cuarto premio de montaña de la jornada. Es de segunda categoría y este es más corto que los anteriores. Es de 11 kilómetros y ascienden a 1.000 metros sobre el nivel del mar. El máximo de inclinación es del 5% y luego viene una bajada de 6 kilómetros. Ahí ya la carrera está completamente lanzada porque vienen los últimos 7 kilómetros de subida de este giro así que será a muerte literalmente los que busquen descontar segundos valiosos antes de la contrarreloj del domingo en Verona pues muy seguramente que será al inicio de este puerto y el gran descenso que viene desde atrás que ya dijimos de 40 kilómetros pues será como el impulso que le sirva para llegar a este remate con toda. El máximo de inclinación es del 11% y la altitud máxima de 1.225 metros sobre el nivel del mar. El remate es en ascenso en premio de primera categoría pero no es tan exigente en cuanto a altitud como el lago Cerrú aunque sí los vimos que llegaron completamente transfigurados, transparentes y que fue difícil pedalear bajo esas condiciones. Así que es pedaleable y los que se han guardado durante estas últimas jornadas pues aquí sí ya es que la tienen que quemar toda o si no ya olvídese porque no hay mañana. La contrarreloj es muy probable que vuelva y la gane Roglish y lo que hagan mañana en cuanto a segundos así sean mínimos serán súper valiosos. Nada está escrito hasta que cruce la meta Carapaz y sigue de líder mañana como último hombre. En la contrarreloj individual sabremos realmente quién es el ganador del Giro Italia 2019. Hay que ser súper conscientes. Han habido historias de Giro en que en la última jornada y más con contrarreloj individual la han perdido. Entonces disfrutemos el momento, disfrutemos de la etapa de Chávez, disfrutemos que Miguel Ángel López sigue siendo líder de los jóvenes, disfrutemos estos cinco días que mañana va a ser el sexto de Richard Carapaz como líder pero esperemos, mantengamos un poquito más la calma y la prudencia hasta que sea domingo y ahí sí podemos asegurar quiénes están en el pódium, quién es la maglia rosa y quién es el ganador del Giro de Italia. De nuevo, gracias infinitas por acompañarme, por ayudarme a compartir estos videos porque esto hace que la comunidad en la ruta crezca cada día más. Los que apenas están sumando a la comunidad, bienvenidos, un abrazo enorme. Es un placer tenerlos acá. Gracias por los comentarios. No saben la fortaleza y la emoción que me da leer lo que me escriben porque en serio, pues uno muchas veces hace esto por gusto, por pasión, pero saber que les llega gente y que de verdad le importa, que está pendiente, que llegue la notificación del video, no saben lo que les agradezco. Si no han activado las notificaciones, acuérdense, porque es que hay veces que por el clima en donde yo vivo se demora muchísimo en la transferencia del video, entonces me disculpan, yo hago lo posible hacerlo lo más rápido, pero sí, a veces sale tarde, pero igual acá seguimos en la ruta. Los espero mañana con el resumen de la etapa 20. Esto es Giro d'Italia. Amore infinito. ¡Gracias!